Ante el incremento de casos COVID-19 en ciertos países como España, ¿qué dicen los autores y los expertos en relación a ello? ¿Sabía usted que los científicos darían nuevas recomendaciones ante el incremento de los casos COVID-19? ¿Qué medidas hoy en día se estarían adoptando para disminuir la propagación del virus? ¿Podría el virus generar nuevas variantes que puedan causar severidad en los casos clínicos? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación, grupos científicos darían recomendaciones importantes a considerar frente al aumento de casos COVID-19. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este video? Vamos a compartirlos a través de nuestra publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿Científicos darían a conocer recomendaciones importantes frente al alza de contagios COVID-19? ¿Qué medidas nosotros debemos considerar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para junio 2024 las alertas sanitarias en relación al incremento de casos COVID-19 volverían a encenderse lo que significa que todavía la enfermedad seguiría siendo una amenaza para la humanidad y que hoy en día no podríamos hablar todavía de un fin de pandemia dado que el virus habría mutado y generado nuevas variantes a considerar. Sin embargo, los científicos darían nuevas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta ante el incremento de casos COVID-19. Según una reciente publicación se habría dado a conocer las recomendaciones que estaría dando sanidad ante el nuevo aumento de casos COVID-19. Una cuarta parte de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda se estaría dando por los contagios SARS-CoV-2. La incidencia de COVID-19 en España habría incrementado 30% en una semana alcanzando los 74.8 casos por 100.000 habitantes lo que representa un incremento en 29.64%. Esto lo habría dado a conocer el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias en España, SIVIRA que estaría a cargo en el Instituto de Salud Carlos III. Primero, es muy importante que la presión hospitalaria también se habría visto afectada. Es muy importante que también la presión hospitalaria se habría visto afectada. Hoy en día, los contagios SARS-CoV-2 estarían incrementando también los casos de hospitalización. Ante ello, ¿cuáles serían las recomendaciones que estarían dando sanidad frente al aumento de casos? Si algo ha marcado el Ministerio de Sanidad es que hasta el momento la mayor parte de las infecciones habrían sido leves. No obstante, en caso de formar parte de los grupos de población vulnerable las siguientes precauciones serían importantes a considerar. En primer lugar cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar. En segundo lugar usar pañuelos desechables para contener las gotas o segresiones. En tercer lugar una vez utilizados los pañuelos hay que tirarlos en la basura más cercana. Cuarto lugar lavarse las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico de manera regular. Quinto lugar ante la presencia de síntomas respiratorios lo recomendable es utilizar mascarillas. En sexto lugar seguir las pautas de vacunación contra micro organismos respiratorios. En séptimo lugar en caso de presentar síntomas se recomienda guardar reposo y evitar la interacción social. Datos que nosotros debemos conocer. Ante el incremento de los casos de gripe ¿Cómo diferenciar COVID-19 y gripe? Es muy importante que en la época primaveral es frecuente que los síntomas de la alergia se mezclen con los de COVID-19 y con los de la gripe. Por lo tanto es muy importante diferenciarlos. COVID-19 y gripe son dos virus respiratorios que comparten muchos síntomas. Personas enfermas podrían presentar dolor de cabeza tos, dolor muscular cansancio dolor de garganta congestión nasal fiebre y dificultad respiratoria. Sin embargo existen diferencias claves en algunos signos. La diarrea o los vómitos pueden ocurrir durante la infección por coronavirus pero no son comunes en los casos de gripe. La pérdida del olfato y del gusto sería otro síntoma asociado a COVID-19. Es muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hoy en día los casos se estarían incrementando de COVID-19 por lo cual hay que estar preparados ante ello. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación hoy en día expertos y autoridades de sanidad en España darían recomendaciones que nosotros debemos considerar. Los casos COVID-19 se habrían incrementado y las medidas como cubrirse al toser o estornudar lavarse las manos distanciamiento social uso de mascarilla si tiene síntomas o guardar reposo y aislamiento social si tiene usted confirmado el diagnóstico son datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información. Bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos y autoridades en España darían a conocer las medidas que nosotros debemos adoptar frente al incremento de casos COVID-19. Es muy importante que los científicos se habrían determinado en España los casos COVID-19 se habrían incrementado en un 30% en una semana en donde se habría alcanzado los 74.8 casos por cada 100.000 habitantes según habría informado el Instituto de Salud Carlos Trasero. Es muy importante que las medidas que hoy en día estarían indicando los expertos serían cubrirse la nariz y boca al toser vuestro lugar usar pañuelos desachables para contener las gotas o secreciones desechar esos pañuelos utilizados en las basuras más cercanas lavarse las manos con agua y jabón o el uso de alcohol y hidrogel de la presencia en síntomas respiratorios utilizar mascarillas seguir pautas de vacunación y si uno ha salido positivo es muy importante guardar reposo y evitar la interacción social dados importantes que nosotros debemos tomar en cuenta COVID-19 habría incrementado casos y los expertos darían recomendaciones que nosotros debemos considerar no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!